Mira, mira, este sí que lo meto de primeras, ¿eh? ¿Lo meto de primeras? ¡Oh! 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 ¡Sí que sí! ¡Sí que lo he hecho! ¡Hena, hombre! ¡Primera con la papaya! ¡Hola y bienvenidos! ¡Mil queridísimos el... ¡Brrrrrrrr! ¡Vamos, va! ¡Quema! ¡Quema! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Estoy ardiendo! Estoy con Mike y con Trollino porque estamos aquí jugando a la mini golf y el suelo es lava, chavales. ¡Madre mía! ¡Impresionante! ¡Que quema, que quema, que quema! ¡Se me ha puesto la bola rosa y todo lo que quema! Lo tengo que meter de esta, ¿eh? Lo tengo que meter. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y! ¡Canastón! ¡Cuatro! ¡Cuatro, cuatro y tres! Vale, va ganando Trollino por una. ¡Vale, vamos! ¡Trollino solo sirve para jugar al golf! ¡Eh! ¡No! ¡Qué bien la habéis hecho esa, ¿no? ¡No! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mais! ¡Que tiene un fraco! ¿Ha sido Trollino? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Me he caído a la lava! ¡Oh! 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 ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Ahí está! ¡Ahí está el agujero, ¿eh? ¡Oh! ¡No! ¡Cuál, cuál! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Está muy lejos! ¡Hay que darle muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡No! ¡Mentiroso! ¡No he quedado fuerte! ¡No he metido, no he metido! ¡Toma, toma, toma! ¡Oh! ¡Está en los dos! ¡Miquelino Rías! ¡Mira, no! ¡Con dos pelotas! ¡Vamos a empate, Trollino! ¿Qué tal? ¿Y yo? ¡Tú no! ¡Yo voy ganando! ¡Tú vas ganando, pero por detrás! ¡Os he pillado la espalda! ¡Jajajaja! ¡Ole! ¡Pregolpes! ¡Que viene por la espalda! ¡Oh! ¡Casi me he echas! ¡Madre mía, no! ¡Nos metemos de dos en dos, eh! ¡Oye! ¡Oye! ¡No vale! ¡Qué, si vale, si vale! ¡11, 12 y 13! ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡El suelo es lava en todas las pantallas! ¡No os habéis dado cuenta! ¡Uli! ¡Eee! ¡Uli! ¡Qué! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo tengo, ahí lo tengo! ¡No me deis! ¡No me deis ahora! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Que ha hecho me he dado la peazo! ¡Trolli, te ayudo! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Qué asqueroso! ¡Mira, mira, mira! ¡Que venga, bola! ¡Bola, mira, mira! ¡Ja! ¡Necesitaba un punto de apoyo! ¡Hace ocho toques, ocho toques! ¡Pobrecito! ¡Me voy a vengar! ¡No! ¡Porque la vengaza se se ve fría! ¡Y estamos en suel lava! ¡Es verdad! ¡Aquí venga, ya no puede ser! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Hola! ¡Me he ido muy lejos! ¡A la otra pantalla! ¡Tenéis que darle muy fuerte! ¡Mentiroso! 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 ¡Que sí! ¡Que hay que darle muy fuerte! ¡Es una cosa, eh! ¡Estamos igualados, eh! ¡Sí, sí, sí! Y si gano, porque tengo más puntos, ¿qué me dais? ¡Pues te doy un pin! ¡No! ¡Es porque se me cae! ¡Qué injusticia! ¡Hay como una parte sin barrera que te vas a la lava! ¡Sí, sí! ¡A mí también me va a pasar todo eso! ¡No! ¡Buenísimo! ¡Vale, vale, vale! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡Cuatro golpes! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Baja el tobogán! ¡Baja el tobogán! ¡Vay! ¡No! ¡Es que mira! ¡Uuuh! ¡Vay! ¡Vay! ¡Se ha hecho bien! ¡Ay! ¡Está aquí el agujero! ¡Toma! ¡Sí! ¡La meto! ¡La meto! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Que te ha cansado! ¡Ja ja ja ja! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Hala! ¡Qué suerte! ¡Hala! ¡Qué suerte! ¡Trollino! ¡What has! ¡Eh! ¡Una suerte! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡No me digas tío! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte has tenido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma la devuelve! ¡Joder! ¡Hachos! ¡Vas a adelantar por eso tío! ¡Vas a adelantar por eso! ¡Gracias! ¡Vas a adelantar! ¡Eso por listo! ¡Hay que darle muy fuerte! ¡Hay que darle muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡No cuela! ¡Uy! ¡Timba tío! ¡Por favor timba tío! ¡Oh! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí lo ha hecho bien! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Dos veces igual! ¡Nooo! ¡Mira! ¡Buena timba! ¡Si me gusta! ¡Ahí está! ¡Que malo estoy siendo! ¡Que malo! ¡Pero bien que empezó! ¡La presión de grabar! ¡La presión de grabar cuando graba! ¡Ya tío! ¡No puedo hablar ni jugar a la vez a esto! ¡Vamos! ¡Por si me caigo a la lava! ¡Vamos chavales! ¡Mira mira mira! ¡Vamos seguro de que lo vas a ganar! ¡Toma! 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 ¡Es muy bueno timba! ¡Soy buenísimo! ¡Pero se va ganando de paliza! ¡Ya! ¡Pero bueno! ¡Déjale que sea feliz! ¡Que lo va ganando de paliza! ¡Voy ganando yo! ¡Para que te confíes! ¡No le hagas caso! ¡Voy yo primero! ¡Madre mía! ¡A ver por aquí! ¡Hola Mai! ¡Que buena! ¡No me eche! ¡Gracias! ¡Que no se puede hacer! ¡No! ¡No! ¡Y ahora como la meto ahí! ¡Pues ahora! ¡Es desde donde estás tú! ¡Gracias! ¿Que has hecho? ¿Como has pasado? ¡Trolli! ¿Como que como has pasado? ¡Si es por aquí cabezo! ¡Que hay un agujero! ¡Por arriba! ¡Que no se puede! ¡Que dice que no! ¡Claro! ¡Tienes que hacerlo por arriba! ¡Aaah! ¡Que difícil! ¡Ahí! ¡Un poco más fuerte Mai! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte Mai! ¡Por ahí! ¡Por ahí es! ¡Por ahí es! ¡Un poco más flojo Mai! ¡Me estoy haciendo perrito caliente! ¡Un poco más flojo Mai! ¡Un poco más fuerte Mai! ¡Que asco de juego! ¡Jajaja! ¡No lo habéis pasado! ¡Pues un agujero! ¡Que hay un agujero ahí! ¡Jajaja! ¡No lo he visto! ¡Que era un agujero parguela! ¡Ratas! ¡Yo eso no he visto! ¡Que parguela! ¡Mira! ¡Mira! ¡Este sí que lo meto de primeras eh! ¡Lo meto de primeras! ¡Oh! 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 ¡Sí que sí! ¡Sí que lo he hecho! ¡Pena hombre! ¡Madre! ¡Flipa! ¡Qué suerte ha tenido el timba! ¡Dos o una para meterlo yo de dos! ¡No! ¡Jajaja! ¡Que! ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Que malas metas! ¡Es tu de ti! ¡Vale! 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 ¡Pero solo de momento! ¡Porque ahora el timba se pone las pilas! ¡Solo de momenting! ¡Solo de momenting! ¡Te llevo mucha ventaja! ¡Uuu! ¡Que buena! ¡Que buenísima! ¡Vámonos! ¡No! ¡Estupida bola! ¡Eh! ¡Un tubo es bueno y el otro es no! ¡Este va a ser que no! ¡Este va a ser que no! ¡Seguro que el otro! ¡Este es el bueno! ¡No! ¡No! ¡Si era este! ¡Era este el bueno! ¡Uy! ¡Está claro cuál es el bueno! ¡El derecho! ¡El derecho! ¡El derecho! ¡Vale! ¡Vale! ¡El de la derecha! ¡No! ¡Siempre hay que decir lo contrario! ¡Porque... ¡Breakies! ¡A ver! ¡A ver cómo van las puntuaciones! ¡Uuu! ¡Como recorto! ¡Vale! ¡Tima! ¡Que asqueroso! ¡Lo tengo ahí pegado! ¡Hay que darle super fuerte Trolli! ¡Súper fuerte con todas tus fuerzas! ¡Si! ¡Claro! ¡Pero si ya está aquí! ¡Nooo! ¡Adiós Timba! ¡Nooo! ¡Me ha ocurrido! ¡Mira que calculo! ¡Mira que calculo! ¡No! 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 ¡Que mierda! ¡Buena la Mike! ¡Oh no! ¡Tu prima! ¡Corre! ¡Corre! ¡Nooo! ¡Qué mala suerte! No No Tu prima la coja No 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 Ostras Venga que malo soy Que me voy a quedar ahí No puede ser 11 Ahora si Ahora si Tu prima la coja El que esta ganado es esta mira mira Hola Hola Asqueroso Si no te he hecho nada Como la metio En 2 Gracias No Si iba a empujarme Si si seguro Es tu declive troli Es tu declive vas a caer Chaval A partir de aqui no te dejamos ganar ninguna Pero vale estupida Esta aqui ya veras mira mira Le puedo dar el palo de la bandera Y caer en el agujero Teneis que darle muy fuerte eh Lo dudo No hay que darle muy flojo hay que darle muy flojo troli Lo digo en serio Mira mira ve casi 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 te lo pasas No Y lo ha metio Por que troli siempre sabe lo que hay que hacer Pues no es muy facil Lo que decir pues todo lo contrario Pues eso hay que ir recto Hay que girar a la derecha Uy claro Si esta aqui que facil no Hola Hay que darle muy flojo troli muy flojo Muy flojo Demasiado Eh pero a mi no me des 3 Me ha mandado hasta arriba No tio 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 que mal se me ha quedado Uy Se me ha quedado mal cuerpo no Que tengo que ganar a trolino No te quedes ahi Hallan ahora Tima 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 que si tienes que ganar a trolino Espera que vuelvo a ver No 上 Pero es que esto es imposible Es que no puede ser Que mala suerte Si esto Si esto Lo he ganado No puede ser No. No ha quedado el agujero No ha quedado el agujero ¡El último agujero! ¡Uh! 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 ¡La ha ganado! ¡Waaah! ¡Hala! 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 ¡Si! ¡Si que va a haber! ¡Eh! ¡Que me ha ido otro agujero! ¡Uy chaval! ¡Casi! ¡No era ese! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uh! ¡Hala! ¡No es eso! ¡No es eso! ¡Es antigravedad! ¡Con todas tus fuerzas! ¡Con todas tus fuerzas! ¡Si te lo juro! ¡Waaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ole! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole! 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 ¡Se me queda aquí! ¡Te lo quema la suerte! ¡Se me queda aquí! Estoy imposible. Estoy increíble, tío. A ver, Tim, tu esperanza es que... Troye no se dé cuenta de lo que hay que hacer y... Ah, no. Se ha da cuenta, se ha da cuenta, es asqueroso. ¡Todo lo que se ha ganado! ¡Y ha ganado Trollino! ¡HAS GANADO! ¡No puede ser! ¡HAS GANADO! ¡HAS PILLADO LA ESPALLA TODOS! Bueno, por lo menos manda la corona de plata, ¿sabes? Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ¡compartidlo con vuestros amigos! Sobre todo, ¿cómo estás, amigas? ¡Dadle a like! ¡Suscribiros a los canales que están en la descripción! Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Nah, hasta luego! ¡Adiós! ¡Nah, hasta luego! ¡Nah, hasta luego! ¡Nah, hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!